Luciana Fuste regresó a sus actividades luego de estar enferma por unos días Ok bueno les decía que estoy súper enferma, este sería mi segundo día en cama Estoy con medicinas, me enfríe en un evento porque el aire acondicionado estuvo bien fuerte La ganadora del Miss Grand Internacional está viviendo su sueño a lo grande Y no dudó en mostrar su lujosa y espaciosa habitación Sin embargo un detalle llamó la atención Luciana está realizando grabaciones en solitario y se separó de sus compañeras por primera vez Desde que ganó la corona El resto de finalistas continúa de gira sin la presencia de Luciana Fuster Sin embargo la peruana podría reincorporarse luego de realizar sus trabajos en solitario La reina se prepara para retornar al Perú en diciembre y luego regresará a Tailandia Donde la espera su lujoso departamento y una gira internacional que abarca 14 países Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Gracias por ver el video Gracias por ver el video